Con Madrid nos fuimos Y llegó la primera cortada señores Ya pronto va a estar listo el café de olla ¡Sí, señor! ¡Lo fuimos! Y llegaron los capulones, señores ¡Hey! Abre su dedo, lleno de llamo Vamos a poner el café Ese es el lato de que perdonan La tarea al amanecer Abre su dedo, lleno de llamo Vamos a poner el café Ese es el lato de que perdonan La tarea al amanecer La tarea al amanecer La tarea al amanecer ¡Hey! ¡Hey! Demole un fuerte aplauso A todos los cortadores y cortadoras de café De nuestro querido El Salvador ¡Hey! ¡Qué rico café de olla! Con un pedazo de semilla mieluda ¡Lo fuimos! ¡Con Madrid! Y nos vamos Con una melodía siempre del maestro La siguiente melodía Se llama Los Cantaditos de Nonualco Y describe cómo se encuentran esos enamorados Allá a la orilla de los ríos, en las pozas públicas Donde iban a acarrear el agua para llevarla hasta los hogares Y el cántaro de barro Tiene una peculiaridad mágica Única Que es mantener el agua fresca Por mucho calor que usted esté haciendo en su casa Si la tiene bien tapadita en una esquinita Esa agua se mantiene fresca por días Para todos ustedes Esta bella melodía de Don Pancho Lara Los Cantaditos de Nonualco ¡Fuertes aplausos! ¡Hola! 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 ¡Solo 50 chulas hay en Santiago En Nonualco, ¿verdad, compadre? ¡Ajá! ¡Hola! 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 ¡Ay, compadre! ¡Y solo compadre Spickle! ¡Sí, señor! ¡Nos fuimos! ¡Vámonos para Santiago en los Nuelos, señores! ¡La casa del indio Anastasio Quino! ¡Dámosle un fuerte aplauso a don Anastasio Quino, que desde el cielo nos está reduciendo esta noche! ¡Ay! ¡Don Pedrito, pongo ese buzo ahí, miren! ¡Diga Lúmpico! ¡Ay, chico, madre! ¡No me comete! ¡Así no puedo, oiga! ¡Ajá! ¡Nos fuimos! ¡Ay! ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ay! ¡Solo son miraditas, me han comprado! ¡Ajá! ¡Nos fuimos! ¡Sí, señor! ¡Qué bonito seré bien enamorado! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Nos fuimos! ¡Un fuerte aplauso a los campesinos y campesinas de nuestro querido El Salvador! ¡Sí, señor! ¡Ajá! Para esta noche, pues, tomamos... ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Vamos Hasta el mercado Excuartel, señores Miren que bonitas están las collitas, comadre Por allá les damos las muñequitas Oigan, parada La cruzita para que la pongan Entrada, ahí en la puerta Miren, que bonita Sí, señor Los huidos Hay poder Y llegaron La presencia masculina, señores Miren, les damos la cuara Ven, que bonita Los toroboces, señor La mata de nylon Esa no se revienta Chiche ¡Vámonos al mercado de metros! ¡Vámonos al mercado de metros! Centro, ahí, miren ¡Ay! ¡Nos huidos! ¡Ay, compadre! Entonces lo vamos a dar barato A módicas juntos ¡Ay, compadre! ¡Ay, compadre! Vámonos para la palma, para San Vicente, para San Vicente, para Santiago de Olorco. Muchísimas gracias, continuamos con esta bella presentación.